Efectivamente hubo un accidente, intervino un camión y una motocicleta y por los testimonios que hemos podido recabar y por toda la información que se ha recolectado en el momento del hecho, se trataría de un muchacho que intentó quitarse la vida debido a una pelea que tuvo con su novia. Es así que convocamos a la policía judicial, a los distintos gabinetes para que efectuaran un informe y efectivamente en base al informe que nos dicen la única posibilidad es haberlo hecho en forma intencional porque las marcas están claras en el camión. Un hecho lamentable pero que ocurrió de esa manera. Bueno, y en cuanto a otro de los casos que surgió durante el fin de semana, en cuanto al joven que apedreó la casa del intendente y también sabemos que cometió otros actos similares en el cementerio local. ¿Cuál es la situación también? Bueno, en base a la investigación que se realizó, nosotros pudimos determinar la autoría de esta persona, estuvo detenido, es un muchacho joven que carece de antecedentes penales y está con tratamiento, ya fue entregado a sus padres para continuar con el tratamiento en Córdoba y en base a ello se dispuso el fin de semana una consigna policial y la custodia de la vivienda del intendente de esa manera para proteger y permitirle a su familia que esté tranquila. Esto, quiero aclarar que ha sido un hecho aislado y que en base a lo que hemos podido recolectar de la prueba, no tendría en principio ninguna connotación de tipo política. Bien, y otro de los temas también, bueno, que ocurrió en semanas anteriores, el robo a la casa parroquial, ¿qué novedades o qué información se tiene sobre eso? También, en base a una investigación que comenzamos por la denuncia que realizó el padre, hemos realizado allanamientos con resultado negativo, ya que no se pudo encontrar nada de lo que se había sustraído. En estos momentos estamos en plena etapa de investigación a fin de poder determinar quiénes fueron los autores para poder avanzar en la investigación. Gracias. 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 Gracias.